Y le damos a conocer también un comunicado que ha emitido el Consejo Nacional Anticorrupción recientemente en torno al Código Penal. La Asamblea General del Consejo Nacional Anticorrupción, compuesta por dos organizaciones de sociedad civil que representan el sector empresarial, académico, religioso, obrero y otras instituciones, está exigiéndole, ante la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, se manifiestan, uno, que dando cumplimiento a las facultades jurídicas otorgadas en el artículo 8 del Consejo Nacional Anticorrupción, en los últimos 11 meses realizamos acciones encaminadas a generar conciencia en nuestras actuales gobernantes sobre las consecuencias, señala este comunicado, sobre las consecuencias legales que implica la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, después de haberse identificado los errores de forma cometidos para su aprobación y los de fondo para que incentivan la impunidad. Que la institución, haciendo uso de las normas legales vigentes para promover una propuesta de ley en diciembre de 2019, presentó una iniciativa ciudadana acompañada de 12.000 firmas a fin de promover la no entrada en vigencia del tan cuestionado Código. Sin embargo, hasta el momento no recibimos ninguna respuesta por parte de un poder que debe de representar la voluntad de sus mayorías y en favor de la sociedad. Tres, que la expulsión de la Maxi el pasado mes de enero fue un acontecimiento que marcó la desesperanza en la mayoría de los hondureños. No obstante, creemos que el fortalecimiento del Estado de Derecho únicamente será evidente cuando los poderes del Estado comiencen a actuar en el marco de la legalidad y en ningún momento generando prerrogativas para quienes se hayan aprovechado de los recursos públicos. El CNA como organización responsable en diferentes espacios que son de conocimiento público ha manifestado las razones y motivos que fundamentan la petición popular de que no entre en vigencia el decreto legislativo número 130-2017, nuevo Código Penal, ya que ha sido evidentemente la intencionalidad de disminuir las penas aplicables a los delitos contra la administración pública provocando un retroceso en el combate a la corrupción y criminalidad organizada. Asimismo, un tratamiento incongruente en los delitos contra la mujer, el honor y las barreras legales para continuar con las extradiciones. Que el CNA ha promovido denuncias emblemáticas ante el Ministerio Público que concluyeron en requerimientos fiscales por lo que es inminente que una vez más que esté vigente el decreto antes mencionado servirá de herramienta para incitar la impunidad provocando que todos los casos impulsados por la desaparecida UFESIC sean sobreseguidos o absueltos. Sumado al anterior, comenzaremos a observar el desfile de los imputados de manera pública dejando en el olvido los actos de corrupción cometidos por diputados, funcionarios públicos y primeras damas. El pueblo hondureño es testigo y ha sido partícipe de las acciones planteadas por la institución en oposición a la entrada en vigencia del nuevo código concebido únicamente para beneficiar a grandes delincuentes. No obstante, ante una nueva definitiva aprobación del mismo como instancia de sociedad civil, nos comprometemos a seguir luchando por todos aquellos hondureños que sufren por la falta de oportunidades a causa de la corrupción, considerando que nos caracteriza una misma sed de justicia. Finalmente, hacemos un llamado al Congreso Nacional para que comience a escuchar el clamor popular en donde se le solicita evitar la vigencia de una normativa que beneficiaría a todos aquellos malos hondureños que tocaron pérdidas estrepitosas como consecuencia del uso y manejo irresponsable de los fondos públicos. Esta es la opinión del CNA, pero de inmediato nosotros continuamos.